Regresa mi vida Amor, te lo ruego Ven a mis brazos Empecemos de cero Fuiste todo para mí Y por mis errores Pago con dolor Desde que no estás aquí Vuelve Perdóname Mi vida no es la misma Desde que te fuiste Vuelve Perdóname Dejemos la distancia No volveré a caer En el error Sufro por haberte He herido el corazón Nunca imaginé Mi vida sin tu amor Hoy te hago una promesa No te decepcionaré Saga tus heridas Pero hazlo junto a mí Vuelve Vuelve Perdóname Perdóname Mi vida no es la misma Desde que te fuiste Vuelve Perdóname Dejemos la distancia Dejemos la distancia No volveré a caer El error Vuelve No, lo, lo o, lo, 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 lo Jugame No, no, lo, 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 ha9 Val depressed Ay, perdóname Ak, yo me, lo, 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 lo Joe Como, me, lo, 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 lo gotmark Perdóname, dejemos la distancia, no volveré a caer en el reloj Gracias por ver el video